El Sindicato de Maestros y Maestras de Educación Pública de El Salvador, CIMEDUCO, denunció este sábado 22 de junio que la violencia sigue golpeando al gremio y a la población estudiantil. Estamos muy consternados por el asesinato de nuestro compañero exdirector del Centro Escolar Rutilio Grande de San Martín, quien ha sido asesinado en el contexto de una campaña electoral por devolverle a los maestros el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, secuestrado por activistas partidarios durante más de 10 años. En ese sentido, también lamentamos el asesinato de nuestra compañera estudiante del Instituto Nacional de Santa Ana, INSA, la compañera Catherine Ivette, quien ha sido encontrada dentro de unas piedras del río Sauce, camino a Metapán, a la altura del río Zarco. También lamentaron que luego de 22 días de haber asumido el gobierno el presidente Nayib Bukele, aún no hay un acercamiento de la nueva ministra de Educación para conocer los problemas que aquejan a los maestros. Del mismo modo, nosotros esperamos que este día, 22 de junio, el señor presidente de la República, o en su defecto la señora ministra de Educación, nos dé unas noticias buenas para los maestros. La primera sería que por lo menos nos anuncien en qué momento va a iniciar la reversión de las reformas al sistema de pensiones que ha condenado a los educadores a morir envejecidos y con las botas puestas, impartiendo clases en las aulas, al no poderse retirar por la pensión miserable que fue aprobada por todos los partidos a propuesta del FMLN. Además, denunciaron el uso de cuentas falsas en redes sociales para difamar a miembros del sindicato. Andes, 21 de junio, ha creado un montón de cuentas falsas, entre ellas una que tiene por nombre Eduardo Lazo. En esas se publicaron fotografías de dirigentes sindicales del Integremial de la Educación. Y lamentablemente, ese mismo día, 15 de junio, el compañero Óscar González, director del centro escolar Rutilio Grande, fue asesinado. Porque nosotros creemos que también está relacionado con la campaña que en este momento se está ejecutando por rescatar el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial. Y estos compañeros que han sido perseguidos, que han sido denigrados, difamados, calumniados en las redes sociales, son compañeros que tienen la posibilidad real de cambiar la situación de salud para bien del Magisterio Nacional. Informó para la prensagráfica.com, Melvin Alas. Gracias. 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 Gracias.